Mira con mucha atención a esta performance. La artista se encuentra sentada en un estado físico y mental de serenidad que se replica en los colores claros de su ropa. Poco a poco se empieza a envolver en un hilo rojo lo suficientemente grande como para curirla casi en su totalidad. Hannah es un artista que en su trabajo explora los procesos emocionales a los que estamos sujetos como humanidad. Algo importante en nuestra era, pues parece que la tendencia es que cada vez nuestras vidas sean más efímeras y que no nos demos un tiempo para pensar en la importancia de sentir, en lo complejo que es que los seres humanos seamos tan capaces de razonar como de vivir nuestras emociones. En esta performance, Hannah hace énfasis en el poder de los pensamientos, sea en estos de impacto positivo o negativo. La artista se describe a sí misma como una persona de emociones fuertes, lo que me hace pensar en el rojo del hilo como la violencia del overthinking y la pasión de nuestros pensamientos más íntimos. Empezamos con una pequeña idea y lentamente nos vamos envolviendo en nuestra mente hasta terminar atrapados como si de una telaraña se tratara. ¿Qué te parece? Espero leerte en los comentarios.